Te aseguro que si dejas tu sabrosito like llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? ¡Deja tu like! ¡Qué buen servicio! ¡A ver! ¿Qué tenemos aquí? Tan desesperado están que mandan a un tipo con cabello honguito a enfrentarse a mí, por favor ¿Tú también vas a pelear? Pues sí, güey, no mames ¡Oye! ¡Era mío! ¡Quiero ver qué tanto puedes hacer! ¿Qué? ¿Estás retándome? Ahora dime, ¿dónde están los otros? No me estés gritando la pinche madre Vine a matarte, pero tus habilidades me sorprendieron Así que te daré una única oportunidad ¡Patrallas! ¡No tienes la destreza suficiente para ganarme! ¡Ah, que sí! ¡Que no! Muy bien, cabeza de bolo Tu tiempo se acabó ¡Eso fue patético! ¿Qué pasó, amiguito? Pero quiero que sepas que me culé a tu mamá ¿Quién rayas Cerezu? ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Sí! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Ellos ya están con Dios! ¡Madre! ¡Qué pedo! Tú debes ser el guerrero dragón Lo mataré Hazlo ¿Sí? No me cae bien, hazlo ¡Auxilio! ¡Haz algo! No mames, es hora de ser héroe xdxd ¡Tienes de perro! El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todo su secreto Ya llegué, Goku ¡Resiste, amigo! Se sabrá No mire, chiquita Esto se va a poner fe Un superpoder es el camino ¡Aaah! ¡Estén fiel! No te preocupes Estarás bien Porque es lo que un hombre hace Voy a matarlos ¡Me estabas espiando! Ok, ¿estás listo? ¡Estoy bien, pinches! ¡Listo! Y ya deberían saber que no hay nadie que pueda matarme ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Mierda, me mataron! ¡Me mataron! ¡Hola, hola! ¿Cómo está, perras? ¡Oh, oh, oh! Amigo querido, eres una caja de sorpresas Aguarda, nena Que esta noche papá tire deseos muy dulces La verdad es que no me gustaría ser el culpable De hacer pedacitos un rostro tan hermoso como el tuyo ¡Deja de decir tantas tonterías y pelea! ¿Es tan cruel? ¡Que me fascina! Desde atrás Como el cobarde que soy Parece que tendré que ensuciarme las manos ¡Piratero! ¡Piratero! ¡Ja, ja! ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡Ay! ¡No lo tenía tan cerca! ¡Estamos aquí para rescatar a nuestro amigo Bellaca! ¡Y seréis derrotada y humillada por los mismos truanes que tanto odiáis! ¡Vaya que tienes a callas! ¿Y quién se supone que eres tú? ¿Quién? Te preguntó ¡Se acabó! ¡Vamos a pelear! ¡Ven acércate! ¡Que te estoy esperando! ¡Mi corazón tiene pura maldad! Mira pequeño Tú sigues ¡Acabo con los insectos! ¡Increíble! Has llegado hasta aquí solo para ser eliminado Por desgracia tú decidiste enfrentarme Solo dices pamparronadas ¡Mejor cállate y pelea conmigo! Eres un tipo temerano ¡Perfecto! Te lo demostraré Esto acaba ahora O voy a tener que ir ahí Si seguimos así Perderemos la ventaja De pelear dos contra uno Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo me encargaré de detenerlo Tú tienes que aprovechar ese momento No tan rápido Gordito sensual A eso se le llama una victoria ¡Nadie puede derrotarme! ¡Toma eso, pulviento! ¡Nadie puede derrotarme! Te vas a comer mi chocolate Oye, tranquilo, viejo Ahora viene una jugada maestra Adiós, vendedores Adiós, vendedores Adiós